Hace dos décadas, en 2004, BASF y el Instituto Catalán de Investigación Química, el ICIC, iniciaron una colaboración con un propósito claro, impulsar el avance de la investigación química y fortalecer los vínculos entre la ciencia y la industria. Esta alianza surgió de la visión compartida entre ambas entidades para formar a las futuras generaciones de científicos y científicas. A partir de este compromiso, nació el programa de seminarios BASF-ICIC, una iniciativa única que ha servido como plataforma para el intercambio de conocimiento y la actualización científica entre los investigadores e investigadoras. Con la participación de expertos de renombre internacional, incluidos premios Nobel como Ben Feringa o Benjamin List, los seminarios han sido un catalizador para transformar ideas en colaboraciones innovadoras que han impulsado descubrimientos que trascienden fronteras y disciplinas en la química. En paralelo a este programa, este año celebramos la tercera edición de los Premios BASF-ICIC en Innovación y Emprendimiento. Estos premios reconocen el talento y los proyectos que contribuyen significativamente a la transferencia del conocimiento en España y Portugal, con un enfoque especial en los desafíos de la industria. Gracias por estos 20 años de colaboración. Gracias por ver el video.